El mensaje que me gustaría hacer llegar es que tengamos paciencia, perseverancia y perspectiva. Por eso tenemos muy claro que la mejor manera de defender las conquistas conseguidas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155. Estas palabras son para el consultor político Antonio Gutiérrez Rubí, muestra de que Puigdemont ha aceptado que necesita un acuerdo. Ha medido también sus palabras y no ha reivindicado la República Catalana. Es un poco sorprendente que no lo haya hecho, ni tampoco ha dicho nada o propuesto nada que significa un desacato directo al 155. Ha llamado a oponerse democráticamente sin concretar cómo. Y una pista importante de su breve declaración es que ha hablado de paciencia, perseverancia y perspectiva. Algo así como alejando el sueño y el reto de la independencia de la República soñada o proclamada o deseada a otro tiempo, a un tiempo futuro. Para el analista Gutiérrez Rubí, Puigdemont no ha cerrado las puertas a las elecciones del 21 de diciembre al no negarlas frontalmente ni tampoco cuestionarlas.